Cuadra Cache Cuadra Refugio Cuadra Refugio Ahí está Marimar de Cuadra Refugio Que hace ocho días ganara en Mexicali El maturity abierto con la yegua y la nebra noche Allá en Mexicali Ahí está el tanto montando a la marimar El Turbito García de la Dinastía de los Turbos Hijo del Turbo García Ahí está Turbito Junior El señor de las calas conocido en Chihuahua como el Don Ángel Allá está mi buen amigo Manolo García Liner de esos grandes caballones Que están allá en la ciudad de Chihuahua Bienvenido a este es un Turbito García Monta el clavito de Cuadra Cache Carrera de rebacho Le paga la visita el clavito Ahí va la yegua Ahí va la yegua Ahí va la yegua ¡Venga la yegua! para que el partido se haga una comedia ¡Puedes! ¡Puedes! ¡Ey, que la forma! ¡Vamos! 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 ¡Venga, está ahí el tracito! ¡Venga, ahí dame! ¡Venga! ¡Puedes cerrar! ¡Está se enfermando! ¡Buenos tiempos! ¡Buenos tiempos! ¡Buenos tiempos! Elegantes sobre cuatro patas blancas Son con las que se ha dado a respetar Muy buen modo tiene desde que arranca Sin ahí García se llama el señor Con el tiempo el caballo se los pagaba Ansioso de su trailer descendió Con el triunfo ahí en el valle se estrenaba Por el porte y por su gran velocidad El zorrito en Maturana lo nombraron Bajo la lluvia chorreó la G2 Después a la pila y preto lo cambiaron Casa Nueva el zorrito se inauguró Le dieron faja al cronos de nueva era El contrario ni se pudo acercar Este prieto se anotaba otra carrera Desde Zaragoza se oye engalopar Los cascos de un caballito muy liviano En carrilos compadres yo lo vi Este penco lo navega en buenas manos Una abierta allá en Santa Isabel La corona se trajo a este corcel A un tal mago ahí lo desapareció El sonido sacó todo el nivel Como un santo se mira en el corral Un demonio a la hora de correr Un saludote para la cepa Para los compadres Bernardo Verás Juan Carlos Oguín Ricardo García Y arriba el valle de Zaragoza Chihuahua compa Para el Maturiti de Paso del Norte Importan los caballos para el zorrito De nuevo México bajo al primero El otro llegaba de los alamitos Eran la cuadra sastre y cuadra lacón De la pila estos dos eran las cuñas Lo toparon saliendo del cajón Y al final no pudieron con sus pezuñas El otro llegaba de los alamitos El otro llegaba de los alamitos A un plan no pudieron con sus pezuñas